Soy camino y los destinos acercando Tengo el cielo, todo el cielo igual que vos Me gusta amar, me gusta hablar Todo igualito que vos Me gusta amar, me gusta andar Todo igualito que vos Cuántas canciones ya nos encantó Trotabundo, bailarino, picaflor Me gusta amar, me gusta andar Todo igualito que vos Me gusta amar, me gusta andar Todo igualito que yo Y si tengo una guitarra Y un camino para andar Vuelvo al amor por el tiempo Donde me enseñaste a amar Vuelvo al amor por el tiempo Donde me enseñaste a amar Segunda Sos la vida, todo depende de vos Sos trabajo, sos mi pueblo, soy tu voz Quieres crecer, quieres llegar Todo igualito que yo Quieres crecer, quieres llegar Todo igualito que yo Quieres crecer, quiero crecer Quiero crecer, quiero llegar Todo igualito que vos Quiero crecer, quiero llegar Todo igualito que vos Y si tengo una guitarra y un mambo también Y un camino para andar Vuelvo al amor por el tiempo donde me enseñaste a amar Vuelvo al amor por el tiempo donde me enseñaste a amar